¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Honor X8A y te voy a enseñar una función que a lo mejor ya conocías que a lo mejor no conocías a cómo poder grabar pantalla en este dispositivo Comenzamos Esto es súper súper fácil Primero que nada tienes que bajar notificaciones Vamos a bajar una vez más deslizando desde esta parte y aquí nos aparece la opción de grabar pantalla Sin embargo hay veces que no te va a aparecer Si no te apareciera le das en este botoncito el lápiz y aquí están los accesos que nos aparecen y los que no nos aparecen Posiblemente el tuyo si no es que te aparece está en esta parte de abajo Te va a aparecer en alguna parte y lo único que tienes que hacer es seleccionarlo y subirlo a la parte en donde te aparezca y ponerlo en la parte que a ti más te guste De la misma forma si hay cosas que a lo mejor no te gustan pues puedes modificarlas aquí Vamos a darle en listo Vamos a darle en el botoncito que acabamos de agregar que es el de grabar pantalla el cual es este y pues tenemos que darle los permisos Vamos a darle en la opción de habilitar o a lo mejor solo te aparezca la opción de permitir, permitir cuando está abierto etcétera, etcétera En mi caso no me ha aparecido de esta forma porque ya lo había intentado abrir anteriormente Yo le tengo que dar en permisos y le tengo que dar en la opción de micrófono y permitir cuando la app esté en uso Voy a regresarme, voy a regresarme, regresarme y volver a hacer la función Grabar pantalla Vamos a darle en la opción de aceptar y aceptar Y listo, de hecho ya empezó a grabar la pantalla y en esta parte de aquí abajo nos aparece un botoncito el cual nosotros podemos modificar pero no te preocupes no va a aparecer en la grabación de tu video Si nosotros quisiéramos quitar el micrófono le damos en esta parte de esa forma ya lo volvemos a habilitar y para pausarlo le damos aquí No hay forma de pausarlo de hecho pues ya se grabó Si subimos el video lo podemos compartir Si lo pasamos para acá simplemente lo quitamos Vamos a galería y aquí en galería yo no he abierto la galería entonces voy a darle en permitir y aquí ya me aparece mi grabación que hice hace un momento Le doy en aceptar y subo el volumen para que lo escuches Si te das cuenta aquí aparece un botoncito y se ve cuando muevo mi dedo de hecho ahora voy a ponerlo desde un principio se va a notar ahorita un botoncito como grisecito redondo el cual pues indica en que momento muevo mi dedo sin embargo el target el botoncito que apareció hace un momento no está Y bien, ¿qué te pareció este video? Super, super sencillo la función de poder grabar pantalla en este Honor X8A ya que viene en el teléfono pero si no lo conocías aún pues yo ya te lo enseñé Eso fue Soluciones Android Estás conmigo Joel Sánchez y nos vemos la próxima Chau chau